a ser investigador. Pues que ama el pueblo. Que ama el pueblo. No pierde él personalmente nada ni gana absolutamente nada haciéndose de la vista gorda como lo hacía Peña Nieto Calderón y otros atrás. Porque son ellos los que construyeron ese poder y le dieron ese privilegio y lo entronaron para que fuera el último. Así, si ya todo fallaba, como está sucediendo, era el último. La última estación de sal de salvaguardar los privilegios del régimen de corrupción y entonces pues ya el presidente por eso estaba tan seguro. Y luego entonces también otros venganza ha leído venganza. El presidente está vengándose del poder judicial ni más ni más ni más. Entonces el presidente no había tomado esta decisión, aunque había presionado porque se bajaran su salario para que fueran humanos y no monstruos. Hasta les estaba haciendo un favor de que se convirtieran en humanos y no monstruos, insistiendo en los privilegios y todo, pero él no tenía conocimiento tan abierto de esto. No, sí, a ver, a ver, quiero explicarles algo. El presidente ganó la presencia de la república y sí, es un poder, pero no es todo poderoso. No es todo poderoso. Tiene que batallar al interior y al exterior y al exterior. Es exterior local y exterior transnacional. No crean que él levanta una así y todo lo mueve. No, eso es lo que piensan los estos idiotas. Son muy estúpidos. Piensan que así es las cosas. No piensan que el presidente tiene que batallar y trabajar para tener que resolver y tener que este desarticular todo lo que ellos enredaron a propósito para seguir mamando del presupuesto. Entonces no, no es inmediato. El presidente imagínese llegar a la silla presidencial y ver todo, todas las ruinas que dejaron. A ver, la administración pública de México es gigantesca, es una cosa que te absorbe, es una cosa que te que te ahoga, te asfixia. No puedes. Es mucho. Él solo no podía saber de todo. Sabía. Sí, sí se daba cuenta. Pues todos nos empezamos a dar cuenta desde que él nos lo dijo que eran muchos los privilegios, que eran muy, muy obscenos, que eran muy desgraciados, que eran muy inhumanos, pero no fue hasta que recibe a través de quien no lo sé, pero recibe la auditoría y recibe el documento. Y entonces empieza a ver. Ya los expliqué. Y se da cuenta. Miren. No solo teníamos razón, sino que esto supera lo que pensábamos. Si pensamos que está muy fuerte esto, pero nunca a detalle como en esa auditoría que Araceli, no, Areli Gómez a través, vuelvo a repetir del Consejo de la Judicatura Federal, porque más cabildeo, no crean que fue así, no cabildeo. Esta mujer cabildeo. Cómo será el cabildeo del Poder Judicial? Se ha preguntado eso. Cómo presionarán? Qué es esa? Qué son esas acciones que no dicen, pero que sí hacen? Se ha preguntado usted es perverso. Pues cabildeo. Hasta que le llegó el documento al presidente. Y el presidente saca todo. Y entonces ya tienen ahí la disyuntiva. Sembró además el presidente, lo que yo ya les había adelantado hace unos días. Sembró además ya esta narrativa en donde si sin duda ya ganamos. Ellos nos podrán ganar en la parte de la votación y que sean juez y parte y digan, vénganos tu reino, no vengas en los mis privilegios. Lo pueden ganar, lo van a ganar tal vez, pero ya narrativamente en el imaginario social ya perdieron, ya perdieron, ya están también en el basurero. Escuchen esto. Ya están en el basurero. Andrés Manuel hace semana y media les dio una oportunidad humana moral bien fuerte. Les dijo. No nos hagamos bolas. Decidan ustedes. Así es impresión que esos 15 mil millones se vayan a obra. Los pobres se los dijo. Les dio la oportunidad de lavarse un poco la cara. No lo no lo hicieron. Son unos monstruos. Les encanta. Ahora ya no hay vuelta atrás. Ya están en el basurero. Nada ni nadie los va a poder rescatar. Ellos tienen de dos. O siguen en el basurero de la historia y siguen en sus privilegios y su poder, pero ya en el basurero de la historia. O los reformamos completamente y tajantemente en 2024. En cualquiera ya perdieron. Les dio Andrés Manuel la posibilidad de reivindicarse, de que por lo menos en su zorra vida una sola vez la gente pudiera decir hicieron algo, por el pueblo. ¿Y saben cuál fue la grandiosa idea de estos nefastos? Salir a marchar ayer. Por sus privilegios. Están en la ruina humana. ¿Quién los puede rescatar de eso? Se sepultaron ellos mismos. La trampa se las puso López Obrador. Y cayeron. Porque son monstruos. Porque no se dan cuenta. Ellos ya perdieron la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Ya no hay bien y mal. No, ahora ya es todo por mí y para mí. Y en ese sentido de por mí y para mí pueden hacer el mal sin ninguna. Así luz en conciencia que les haga decir no manches, te estás pasando de listo. Ellos ya no entienden de eso. Por eso ya están en el basurero. Qué fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.